Hola, audiencia. Como ya sabréis, todos los años se celebra en Sitges un festival de cine de fantasía, terror y ciencia ficción que yo no me pierdo nunca. Si visteis los vídeos del año pasado, sabréis que mi cobertura de Sitges la suelo hacer sin guión, porque el tiempo que supondría escribir todo esto es algo de lo que simplemente no dispongo. Hoy ha sido el primer día del festival y he empezado por todo lo alto en la sala más grande para ver, seguidas y con solo un descanso de unos 5 minutos entre cada una, tres grandes promesas del festival. Suspiria de Luca Guadagino, Climax de Gaspar Noé y Oppost de Quentin The Pew. ¿Se pronuncia The Pew? Creo que también lo he pronunciado mal. Bueno, ha sido toda una experiencia. Pero no perdamos el tiempo. Que aunque la edición de estos vídeos sea sencilla, las películas no lo son. Empecemos con Suspiria. Cuando vi el tráiler de este remake, lo primero que me pregunté es ¿por qué cojones haces un remake de Suspiria? Y si vas a hacer un remake de Suspiria, ¿por qué demonios le quitas lo que la hace más especial? Es decir, su apartado visual. La película original de 1977, dirigida por Darío Argento, es un clásico del terror. Una película de asesinatos en una academia de baile que resulta ser una tapadera para una especie de aquelarre de brujas. La historia en realidad es bastante sencilla y la película Suspiria en sí no es realmente tan buena como su fama puede hacer parecer. Ni los actores ni el guión son realmente nada del otro mundo y sobre todo la película destaca por el talento que tiene Darío Argento a la hora de presentar estos escenarios cuasi oníricos e increíbles que han definido el género italiano de Giaio, un tipo de terror, espectacularmente bien. Y Suspiria es un referente y una película muy famosa y muy querida, aunque se disfruta realmente como una película de sangre, fantasmas y asesinatos misteriosos, sin que realmente necesites ponerle demasiadas pretensiones a la lectura de su guión. Es casi casi un placer culpable. La Suspiria de 2018 es algo totalmente distinto. Desaparecen esos colores brillantes y la sangre rosa que hicieron famosa la película de Darío Argento y todo es mucho más apagado, mucho más naturalista, mucho más como un drama histórico, que es como se presenta al principio la película, ambientada en Berlín en 1977, que es cuando se estrenó la película original de Darío Argento. Tenemos esta película protagonizada por Dakota Johnson, la cual es tristemente famosa por 50 sombras de Grey, pero demuestra ser una pedazo de actriz en esta película y una bailarina realmente espectacular. Y luego pues a Tilda Swinton como la señora Blank, la maestra de baile de esta Academia. Tilda Swinton siempre luce espectacular y siempre es una buena noticia verla en cualquier película. Y en Suspiria además hace dos papeles, porque además de ser la Academia de Baile, hay una trama B, en la cual seguimos la historia de un anciano psiquiatra que se ve en un principio superficialmente involucrado en los eventos de la Kelarra y las brujas. Y bueno, aunque yo la verdad es que no tenía ni idea mientras veía la película, resulta que también está interpretado por Tilda Swinton. Tilda Swinton nace de señor judío de 80 años y sus traumas del holocausto. Esta película no se parece a Suspiria más que en el título y en la premisa a que la Red de Brujas más Academia de Baile nada más se parece. Es una película totalmente nueva con un estilo y unas intenciones totalmente distintas. Mucho más parecido a una película de cine de autor que a una película de terror, explotación y asesinato de chicas como era la original. De hecho, también aquí en La Ambientación se ha buscado ponerle un eco político con todo el tema del muro de Berlín, las heridas del holocausto, el trasfondo del secuestro de un avión por parte de un grupo terrorista que además es algo que ocurrió de verdad. Y en esto se intentan trazar algunos paralelismos, digamos, entre la comunidad de las brujas y lo que sería la Alemania de los años 70 con las heridas todavía latentes, cicatrizantes de la Segunda Guerra Mundial. Este paralelismo a veces flojea un poco, pero es loable por lo menos haberlo intentado. Con respecto a la danza, que es una parte no tan importante de la película original, aquí sí que entra en primer plano. A fin de cuentas es una Academia de Danza y hay unos cuantos números de baile en los cuales hay que decir que Dakota Johnson está acojonante, maravillosa. Hay en los bailes de estas chicas una fuerza espectacular. Ya no se trata de ballet como en la suspiria original, sino de algún género de danza contemporánea, de lo cual yo sinceramente no entiendo demasiado. Pero puedo decir que me recuerda un poco la fuerza erótica que expresan los cuerpos de estas mujeres. Resulta, supongo, bastante empoderante de ver en ese sentido. Me recuerda un poquito a algunos números de baile que hacía Bob Fosse en películas como Cabaret o All That Jazz, pero mucho más moderno y bastante impresionante. Creo que la erótica de los bailes de suspiria no buscan tanto la contemplación del cuerpo femenino como la recreación del cuerpo femenino. Y esta fuerza es algo que se aprecia bastante. Especialmente porque los bailes se contraponen en algunas ocasiones con algunas escenas de terror y violencia que resultan mucho más impactantes gracias a la contemplación de la torsión de los cuerpos que ocurren mientras las bailarinas bailan. Hay algunos montajes muy interesantes. No puedo espoilear lo que pasa con respecto a la violencia en esta película. Puedo decir que hay pocos episodios de violencia, pero son muy violentos, muy incómodos. Pero la película, más que aterrorizarte o pegarte sustos, esto no es James Wan, lo que más bien busca es inquietarte. Inquietarte durante todo el tiempo, mantenerte en el misterio. El guión, además, es hábilmente muy vago. No cae en la exposición innecesaria ni acaba de resolver nunca bien bien el misterio. Es decir, se abre a interpretaciones, lo cual lo hace mucho más terrorífico. El clímax, sin embargo, abandona el tono sobrio que llevaba la película hasta ese momento y nos da una buena ración colorida de gore que aunque yo personalmente la he disfrutado mucho, me parece que resulta un tanto disonante con el conjunto de la película. Y por lo demás, es muy buena película. Yo lo que si acaso le criticaría es que dos horas y media de duración es quizá excesivo y la trama B del anciano interpretado por Tilda Swinton. Es interesante, pero intenta recaer tanto en los ecos políticos de la película, que creo que es lo que menos funciona, que a veces interrumpe bastante el ritmo y si acaso yo hubiera preferido que pasaran un poco más la tijera por esa zona. Pero por lo demás, pocas quejas al respecto. Suspiria es un remake como los que se tienen que hacer, es decir, un remake totalmente diferente al original que toma la inspiración y crea una película nueva y no intenta capturar el relámpago en la botella por segunda vez, porque eso suele salir mal. Esta película no imita la original, le rinde homenaje, pero no la imita y por eso vale la pena. Climax. Climax de Gaspar Noé. El amado y odiado Gaspar Noé. Este es un director con el cual yo tengo una relación bastante ambivalente, hay algunas películas suyas que me gustan, la mayoría no, pero por lo menos siempre me han interesado. Mi favorita, y os la recomiendo encarecidamente, es Enter the Void, creo que es una buenísima película donde además la técnica de Gaspar Noé y el tema hacen el amor bellamente y aunque dure prácticamente tres horas es una pasada. No puedo decir lo mismo de Climax. Climax es, ya lo digo directamente, he aborrecido esta película, me he aburrido profundamente. Todas las películas de Gaspar Noé me han interesado, esta no, esta realmente no. La película empieza con una serie de entrevistas a unos jóvenes bailarines en una pantalla, en unas cintas VHS, y con la sutileza de un puño en el culo, pues el director pone sus referencias en torno a esta pantalla de VHS y pues vemos precisamente la suspiria de Darío Argento o los 120 días de Sodoma, del Marqués de Sade. Bueno, pues la película no está a la altura de sus influencias, eso está claro. No sé quién me dijo una vez que las influencias hay que ganárselas y creo que Gaspar Noé no se las ha ganado. Bueno, tras esta introducción de personajes, tenemos un impresionante plano-secuencia espectacular de baile que realmente impresiona a nivel de técnica. Mientras nos presenta un poquito a los personajes, nos introduce al ambiente de la fiesta, luego vamos cortando a una serie de diálogos aburridos, en que intentan perfilarnos un poco, muy superficialmente, las personalidades de todos los invitados a la fiesta. No hay ninguno que destaque especialmente y la secuencia de los diálogos se hacen largos, aburridos, generalmente carecen de gracia y hay básicamente como prácticamente cinco minutos de dos tíos hablando de que se quieren follar a todas las tías de la fiesta y de cómo se practica el sexo anal. Que no sé si están intentando ser graciosos o ser edgy o de construir la masculinidad tóxica. No lo sé, pero realmente son un coñazo, ¿vale? Entonces, digamos que hasta mitad de la película, hasta yo creo que bien pasados con los 45 minutos, no estaba mirando el reloj, aunque debería, porque la película me estaba aburriendo, empieza, digamos, lo que es el detonante de la historia, ¿no? Y es que, oh, Dios mío, alguien ha echado algún tipo de droga alucinógena a la sangría y todos los invitados a la fiesta empiezan a alucinar. Entonces, como si esto fuera el Señor de las Moscas o el Ángel Exterminador de Buñuel o una película de zombies de Romero, lo que viene siendo toda la pátina de lo social se va deshaciendo por culpa del efecto de los alucinógenos y empieza la paranoia, la violencia y el descenso general a los infiernos. Aquí es cuando Gaspar Noé empieza a hacer bailar la cámara y hace todos esos ángulos que tanto caracterizan su estilo y ya sabéis. Esto es una calle de Sitges filmada de forma normal y aburrida, pero esto es una calle de Sitges filmada por Gaspar Noé. Mira, soy Gaspar Noé. ¡Hey, chicos, soy Gaspar Noé! ¡No puedo parar de ser Gaspar Noé! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a por aquí, no me voy a por allá! ¡Soy Gaspar Noé! ¡Soy Gaspar Noé! Uso espectacular de la cámara, trabajo de fotografía perfecto, técnica buenísima, actores que lo dan todo en planos secuencias súper extensos que deben haber costado muchísimo de hacer. ¡Genial! Pero es que todo esto no importa porque la peli es un coñazo, ¿vale? No nos importa ningún personaje, ninguna relación entre personajes ha sido establecida de una forma interesante. Sus reacciones tampoco acaban de ser creíbles y prácticamente todos estos malos viajes que sufren podrían ser intercambiables. Además, estos malos viajes, yo que soy muy fan del cine de drogas y del cine alucinógeno, no penséis que se hacen desde dentro, como en Enter the Void, que jugaba un poquito a intentar expresar las drogas, o, por ejemplo, pongamos una película mucho mejor, Miedo y Ascon Las Vegas, sino que se hacen desde fuera. Nosotros no vemos lo que los personajes alucinan. Nosotros solo vemos una estética que los va siguiendo por pasillos en largos planos, son los que chillan y les pasan cosas y se miran al espejo y se asustan, pero no es interesante. No para 45 o 50 putos minutos de película, sí. Además, todos estos martirios a los que somete a los personajes, como apenas los personajes tienen desarrollo, los martirios son casi intercambiables, porque al final ni te reconoces ni empatizas con nadie. Yo creo que Gaspar Noé tiene unas ciertas ganas de ser un enfant terrible del cine y chocarnos a todos, ¿no? Y lo salpimenta un poquito con una muy superficial crítica social, ¿no? Pero no tira para mucho. Y su intento de excederse y de chocar y de epater le bourgeois, pues conmigo no funciona. Y creo que tampoco ha funcionado en el cine de Sitges, donde ya estamos bastante habituados a que nos intenten chocar o hacernos descender a los infiernos. Así que las escenas al final son largas, resultan más agotadoras que impactantes y aunque los actores claramente lo dan todo, yo creo que Climax es más un ejercicio de vanidad cinematográfica que una película con algo que contar. El uso de la cámara a modo de tripi constante puede resultar interesante al principio, pero pierde su impacto y al final se vuelve ya absolutamente mareante. Es una pena porque Gaspar Noé tiene talento, pero el ego le pierde. El ego le pierde y en esta película, aunque intente escandalizarme o llevarme al límite, lo siento, pero esto no sale en los 120 días de Sodoma por mucho que quieras. Aquí creo que no hay ningún Climax, solo hay un largo, largo bostezo. Si queréis ver una película de gente colocándose, no sé, probad con Spring Breakers. Es mucho mejor. Y finalmente, para terminar, au post, de Quentin de Pure, de Pure, de Pure, de Pure, de Pure. Ok, que está como una puta cabra y por eso le amo, ¿vale? Este es un hombre que hizo una película sobre un neumático, que además de ser un neumático, un objeto aparentemente inanimado, también es un asesino en serie. Esta película se llama Rubber, os la recomiendo. No es su mejor película, pero os la recomiendo. A mí, de este hombre me gustan especialmente Realité y Wrong. Maldita ambulancia. Me gustan Realité y Wrong. Para mí son sus mejores películas. Pero bueno, la verdad es que después de Climax de Gaspar Noé, un pedo de este tío me hubiera olvidado a Rosas. Y la verdad es que esta película no es ningún pedo y me oliva mucho más que Rosas. La premisa básica es muy estúpida, muy sencilla. Un hombre, un señor francés, ha descubierto un cadáver en el suelo de la entrada de su casa francesa y es llevado a la comisaría e interrogado como sospechoso de asesinato. Entonces intenta convencer al comisario, que es un tipo realmente pesado y estúpido, que le hace preguntas muy estúpidas y bastante graciosas. Como, ¿cómo sabía usted que el cadáver era un cadáver? Si no había visto usted un cadáver antes. Preguntas absurdas. Tiene un poco momentos multipaytonescos. Y todo va bien, aunque aburrido y frustrante para los protagonistas, hasta que este comisario se levanta y deja a uno de sus subordinados a vigilar a nuestro protagonista. Y por un estúpido accidente, el subordinado muere y el protagonista, que ya es sospechoso de un asesinato, decide esconder este accidentado cadáver en el armario. Entonces cuando el comisario vuelve, el interrogatorio es mucho más divertido porque hay literalmente un cadáver en el armario. Es una película muy, muy divertida, que subvierte constantemente los tópicos de género y las convenciones del lenguaje cinematográfico de una forma muy inteligente y tiene muchísimos diálogos agudos y humor muy surrealista. Si habéis visto alguna cosa de este director, ya sabéis lo que hay que esperar de él. Le gusta mucho subvertir, jugar con las expectativas, hacer giros absurdos, giros de guión disparatados, romper la cuarta pared, hacer que los personajes sean conscientes de que están en una ficción, metacomentar, salirse de la película, volver a entrar... Ese tipo de juegos... Este director, cuyo nombre me da miedo pronunciar mal, lo digo así como con la boca piñonera. Siempre demuestra creatividad en este sentido y siempre sorprende. Y esta película, yo creo que es una película menor para él, pero es un delicioso caramelito. Aunque sí que tengo que criticarle, bueno, criticarle más bien comentar que mi gag favorito de esta película, el momento que más me gusta, me parece que lo ha plagiado directamente del discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel, pero supongo que como el señor Dupieu es tan postmoderno, puede decir que no es, que no es un plagiado, que es un homenaje a tomar por culo. Pues vale, pues es un homenaje al discreto encanto de la burguesía. La película además es corta, dura menos de 80 minutos y eso se agradece, porque a diferencia de Gaspar Noé, que le gusta masturbarse sobre sus propias ideas, Quentin Dupieu es consciente de que lo que nos suma resta, y de dónde pasar la tijera, y de cómo pasar la tijera. Y aquí han sabido restar todo lo que no funcionaba y se han quedado solamente con las partes que suman. Y con esto, ante una película de 80 minutos perfectamente dignos y divertidos en cada momento, me ha encantado, la recomiendo. Y ya con esto he terminado mi primer podcast, vídeo, crítica sobre el Festival de Cine de Sitges, espero que os haya gustado, volveré con más películas interesantes, sean interesantes tanto porque las detesto como porque las amo. Y tratad de salir por la noche sin morder a nadie en el cuello, y hasta la próxima. Picture Show In the back row To the late night Double feature Picture Show To the late night